Bueno Bea, enhorabuena por la victoria. ¿Puedes hacer un pequeño resumen de valoración del partido? Pues la verdad es que hemos llegado al primer partido por fin en casa. Tenía muchas ganas, sobre todo porque la semana pasada perdimos y nos quedamos con la sensación de poder haber ganado. Esta semana hemos entrenado con muchas temas intensas y en casa ya dije que nadie nos ha ganado. Y esto era el primer paso para seguir adelante. Bueno, habéis visto más la idea del equipo, ¿no? El equipo intenso atrás y luego a correr. Sí, esa es la idea. O sea, si estás muy intensa siempre llegando todos los balones, defensa sobre todo y luego en ataque pues poner tipo anticolefón. Ahí tenemos que pulir todavía un montón de cosas pero de momento va saliendo. Bueno, ha habido un rato malo que os habéis ido de once, os han cogido. Sí. Pero bueno, habéis sabido reaccionar y al final bueno, os habéis ganado de cuatro. La verdad que es que hemos hecho un poco de abajo y estamos viendo que ya se subían para arriba. Pero la intensidad que hemos sacado desde el principio nos ha hecho que al final tirábamos el carro para arriba y ya está, al final. ¿Tú qué tal te encuentras en esta liga? Pues hombre, ya estoy esa veterana pero la verdad que bien. O sea, me gusta el equipo, somos compañeras y me gusta jugar a esto. Sobre todo que ya he jugado por la liga y me gusta competir. La semana que viene, primer viaje para el Lácano. Hombre, esperemos que nos se nos den bien y que podamos salir a plantar cara como hemos hecho hoy. Muchas gracias y mucha suerte. Nada.